La Secretaría de Salud emitió una alerta epidemiológica por el aumento de casos del síndrome de Gilán Barret en Tlaxcala. Se trata de 24 casos reportados según la última actualización de la Secretaría de Salud de esa entidad. Ocho ya fueron confirmados, por lo que fue emitida la alerta ante este incremento inusual de enfermos con el síndrome de Gilán Barret. Las autoridades sanitarias han identificado una bacteria gastrointestinal en más de 30% de estos casos. Explica el virólogo e investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, José Ángel Reglanaba. Se les ha hecho un seguimiento a estos pacientes y el 33% de los casos de estos 18 pacientes pues se aisló la bacteria de Campylobacteria yuni, por lo tanto pues es una de las posibles causas asociadas a esta enfermedad y los otros pacientes pues pueden ser otras causas que ya se han descrito anteriormente. De hecho, estos pacientes presentan los síntomas que mencionábamos anteriormente, lo que fueron síntomas gastrointestinales y respiratorios, por lo tanto se cree que puede ser otras causas como otros virus, por ejemplo el virus de la gripe. Esta enfermedad no es nueva, fue descrita por primera vez en París en 1916 y es un síndrome poco frecuente, por eso es que la autoridad sanitaria lanzó esta alerta. Pero ¿cuáles son sus síntomas y qué es lo que provoca en quien la padece? Principalmente debilidad muscular, ya habíamos mencionado que va a afectar estos nervios periféricos causando una sensación exclusiva de hormigueo, principalmente en manos, en pies, parálisis progresiva, normalmente que va de pies hacia las manos, dolor muscular similar a la especie de calambres, náuseas y vómitos y en otras manifestaciones clínicas importantes es esa dificultad para poder respirar o comer. Por lo tanto, en algunos casos ya pocos frecuentes, esta falta de respiración puede causar el fallecimiento del paciente o también casos de trombosis o sepsis o inclusive en algunos casos graves un paro cardíaco. Por alguna razón, este síndrome afecta más a los varones. De acuerdo con el investigador, no se trata de una enfermedad contagiosa de persona a persona, sino que se transmite a través del virus como el del zika, gripe o influenza, también por bacterias que contaminan alimentos como el pollo. Sin embargo, hay muchas otras causas no identificables de este síndrome. En la alerta epidemiológica, la Secretaría de Salud llama a todo el sistema a actualizar y capacitar al personal de salud en el diagnóstico y tratamiento de este síndrome. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.